Hola, buenas tardes, estoy aquí con Daylara, estamos celebrando los 20 años del TEM en las jornadas en el casal de Barri Folky Torres y estamos muy contentos por estar aquí. Y la Daylara es vecina del TEM y su hijo Faji también va mucho por el TEM, entonces disfrutamos mucho de este día y de la celebración de los 20 años, ¿sí o no Daylara? Gracias. Felicidades en vuestros 20 años. Hola, soy la Montse y quiero felicitar a toda la gente del TEM que ha hecho posible en 20 años, que sigue un projecte educativo fantástico al Barri. Felicitats y a pels 20 años següents. Bueno, volia felicitar al TEM aquests 20 años y estoy muy contento de estar aquí. Hoy os convenigo que cumple 20 años el TEM. Así han pasado 20 años largos, desde que la asociación de jóvenes comenzó a proliferarse. Ahora es una familia entera de unos 100 o 200 miembros y que está utilizada por toda la Cataluña. Realmente, estamos comenzando una era nueva. Hemos comenzado a surgirnos de las cendras. Muchas felicidades por el TEM. Felicitas por los 20 años y que lo hagan mucho más. Muchas felicidades por el TEM. No tienes un fondo así de rollo, rollo parxís, así de rollo parxís. Desde el camp, ¿no? Et volem felicitar als 20 años, TEM. Felicitas. Felicidades por el TEM. ¡Buenos! Hay TEM que he pasado ya 20 años, espero que sean muchos más. Bueno, gracias. Ya son 23, ¿ve? Aquí tirando a mejor y hacia adelante. Esperamos 20 más. Yo. ¡Buenos! Bueno, entrarán por el fondo, por el sur de Tarragona y el de Sabra Chubascos. ¡Bienvenido que malos! Yo me llamo Neida, ella es la Rosa. Bueno, espera, empezamos otra vez, porque tengo que presentar primero a la otra, ¿no? Sí, muy bien, si no me presento yo. Sí, lo hacemos así. Pues yo me llamo Neida, yo soy la Rosa, somos las 2 trabajadoras del TEP actualmente, yo llevo 5 años, voy a comenzar a la mitad de la biblioteca, a la biblioteca, a la dinamitza de la biblioteca, y haciendo continuos para el 6D, y después pues ya he continuado con Puntic y tal, estoy en el equipo de continuos. Yo soy la Rosa, ocupo 5 meses y estoy en gestión económica. Y re, y hemos estado aquí hoy, el día de la jornada, nos hemos pasado bien, hemos trabajado una miqueta, y ahora disfrutaremos del concepto. Yo he estado veniendo en sanarretas, en merchandising, y la experiencia es muy divertida. ¿Has venido mucho? No, no mucho. ¿No eres buena comercial? No, la veritat fa 9 miliós, chavales. Sí, no? Fa molt miliós. Pues ya está. Bueno, tinta. Felicitats, tinta. Sí, això. Pels 20 años. Ok, tranqui. Felicitats. 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 El Estado celebra 5 años de compromiso de todos los ideales de una manera de entender la educación, la comunidad y el compromiso social. Y todo esto se hace a través de las nuevas tecnologías. Entenemos que precisamente los temas sociales no se pueden hacer en la época que vivimos en una esparta y un mercado. Entonces, cal sacrificar todo lo que se comunica a las nuevas tecnologías para apropar, para educar y para hacer una sociedad más justa y solidaria. Al llarg d'aquests 20 años, he conegut el TEP, he visto esta feina y ahora, después de 20 años, he visto que es una entitat forta que está buscando a terme a molts projectes arreu del territorio. Y eso es lo más importante. En una visión de futuro, seguir un nuevo año, para no quedarse con ellos si no permanece con ellos. Y eso está para llegar a más gente y, obviamente, en un efecto multiplicador que tienen las nuevas tecnologías. Per tant, felicitats a todos y a todos los que lleguen a la Generalitat de Cataluña, para que necesiten gente con vosotros que creuen unas personas, pero que creuen unas personas que no están rendiendo creer en las nuevas tecnologías. en las nuevas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!